Te quito el ver El peligro es mi anhelo Oh, nada es en vano Mi océano es tu océano Oh, no, 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 no Sobreviviendo siempre Y resistiendo al frente No están bien, no están mal Los años futuros Sobreviviendo siempre Y resistiendo al frente La verdad y el dolor Son tu templo Cuarto creciente La rompiente No es límite Oh, si alcanzas lo alto Tu orgasmo es mi orgasmo No, 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 no Sobreviviendo siempre Y resistiendo al frente No está bien No están mal Los años futuros Los años futuros Sobreviviendo siempre Y resistiendo al frente La verdad y el dolor Son tu templo La verdad y el dolor Son eternos No, 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 no Toda tu ilusión y tus ídolos están vencidos No, 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 no Y en tu corazón El consuelo del amor está unido Oh, 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 oh Toda tu ilusión y tus ídolos están vencidos No, 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 no Y en tu corazón el consuelo del amor está unido Oh, 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 oh Toda tu ilusión y tus ídolos están vencidos No, 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 no Y en tu corazón el consuelo del amor está unido Oh, 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 oh Ya empezó la huida del capital Y yo sigo esperando Todas las bandadas cruzan el mar Y los barcos que zarpan En el fondo de esta América No hay espacio para vos Sé lo que te trajo hasta mí No fue el amor, fue el veneno De lo ojo de mi pexo Soy un extranjero No son las pastillas ni el alquitrán Lo que nos mata es el tiempo Ya no tengo calma ni algún amor Que me surta efecto En el fin de esta vorágine La culpa será fe Y el incendio viene, amor Sé lo que te trajo hasta mí No fue el amor, fue el veneno De lo ojo de mi pexo Soy un extranjero Sé lo que te trajo hasta mí No fue el amor, fue el veneno De lo ojo de mi pexo Soy un extranjero Esta ciudad ya no es mi hogar Siento que todo va a estallar Los barcos zarpan vos te vas Exilio en el Uruguay Sé lo que te trajo hasta mí No fue el amor, fue el veneno De lo ojo de mi pexo Soy un extranjero Sé lo que te trajo hasta mí No fue el amor, fue el veneno De lo ojo de mi pexo Soy un extranjero Soy un extranjero Soy un extranjero Estás buscándote, estás buscando un lugar En esta ciudad, en tu celular Perdido en el fulgor En carteles enormes, color, fantasía Baja la luna, sube aquella sensación Todos los caminos que se abrieron Se unen en la misma dirección Todas las estrellas en el cielo Son tan solo huellas Son lejanas huellas hoy Crees en el amor Sabes que es fácil mentir Quieres soñar y reír Quieres dejar de sentir Sumiso a la ilusión Sumiso a la ilusión Todas las estrellas en el cielo Son tan solo huellas Son lejanas huellas hoy Todas las estrellas en el cielo Se unen en la misma dirección Todos los caminos que se abrieron Todas las estrellas en el cielo Son tan solo huellas Son lejanas huellas hoy Son tan solo huellas 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 Todas las estrellas en el cielo se unen en la misma dirección Todos los caminos que se abrieron son tan solo huellas, son lejanas huellas hoy Todas las estrellas en la misma dirección Llamando, llamando Llamando, llamándote Llamando, llamando Llamando, llamándote La señal que enlaza mi voz con la tuya Se disipa dejando atrás Solo un pulso Las cunas se plagan, las lápidas se agotan La espera se hace corta escuchándote No ves Es Llamando, llamando Llamando, llamándote Llamando, llamando Llamando, llamando, llamándote El gemido quería también a mi boca Se disuelve en un sueño que te invoca La música es el alma, el tiempo es la parca Tu amor es una antena conectándome No ves Llamando, llamando Llamando, llamándote Llamando, llamando Llamando, llamándote Llamando, llamándote Llamando, llamándote ¡Gracias! 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 ¿Dás el alma en sacrificio Por pedís por favor piedad Aquí nadie lo ve Aquí nadie siente ya nada ¡No ale snowballes! Blancos profetas, no alegran la sublimación Tienen el congreso vallado, les da miedo la revolución Somos soberanos del amor, que marchitan esta prisión Estamos encerrados, ya me da cicatriz Canción para curarnos, o clavarme así en la cruz La cruz Mientras sigamos esclavos, mientras no haya acción Mientras el mundo se quema, no les creo la rebelión La calma de un viejo remanso, en las venas de la ciudad Mientras te tiran de atrás, mientras se rompe todo en pedazos Estamos encerrados, ya me da cicatriz Canción para curarnos, o clavarme así en la cruz Estamos encerrados, ya me da cicatriz Canción para curarnos, o clavarme así en la cruz 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 Música Ahora que el fin sucedió, ahora que se hizo real La ansiada resurrección, el sueño cándido al sol Todas las almas se iluminan, olvidan todo el dolor Música Estoy en éxtasis como una canción, tengo gran anhelo en el corazón En acierto o en error, esa luz no morirá jamás Aunque no acabe nunca la necesidad, aunque me encuentre inmersa en la enfermedad Sé que puedo llegar, porque esa luz no morirá jamás Música 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 Todas las almas se iluminan, olvidan todo el dolor Estoy en éxtasis como una canción, tengo gran anhelo en el corazón En acierto o en error, esa luz no morirá jamás Aunque no acabe nunca la necesidad, aunque me encuentre inmersa en la enfermedad Sé que puedo llegar, porque esa luz no morirá jamás Música 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 ¡Suscríbete al canal! Su piel rosa, el pincel y el lienzo de papel Brindo la forma al ocaso y a su test La huella de Karen, de diáspora sin riel Ella es la hija del naufragio y del babel La terminal Abre sus puertas y entra un mar de óleo Ella es la hija del naufragio y del babel Sus manos nómades violaron ya la fe Pintando cuadros de su hogar En un hotel La terminal Abre sus puertas y entra un mar de óleo Ella va Confesas, te abrís a mí, te entregas Y nunca alcanza para estar entero La avanza está lejos de acá Su corazón Tiene la fuerza de escapar Toda frontera Eres tan hermoso Verla navegar La avanza está lejos de acá La avanza está lejos de acá La avanza está lejos de acá Mi ego es enorme e imposible Flexible Flexible Domable Lo urgente se vuelve insoportable Soy ambos a la vez Paranoico y heroico En cada paso que yo di En cada paso que encendí me miraba Si mentí en la intención Y si cambié de opinión Me callaban Esta espera ya dañó mi juicio El vicio El vicio El vicio del tiempo Me miraba Si mentí en la intención Y si cambié de opinión Me callabas Voy a insistir En tiempos En tiempos inertes Voy a insistir Más que nunca Vas a fingir Con contarte Conocir 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 Odían cada fase que encendí vos estabas